hola amigos del canal bienvenidos a este nuevo video esta vez de juego de Five Nights and Candies si de todas las mira todos mis amigos que me decían oye que vas a jugar ahorita del héroe cuando yo me corte el juego de Five Nights and Freddy's 3 pues yo me empecé ah pues yo no voy a jugar mi palipita no es cierto aquí hay dos que me pasé las doce que me pasé y yo no me pasé nada es que vamos a ir hasta las doce ahora ya va a salir conejo ya va a salir digo que conejo digo va a salir el el bueno el mono que ese sea su cobrita como Foxy ahora yo lo voy a llamar Donkey Kong porque se ve un mono y se parece a Donkey Kong así que que la podrema es simple vamos a cortar esto para que no me océano como FrenerFloss dice no ya me conocía si me vean los niños que me están viendo el video escóchame esto no hables con personas extrañas porque si no te roban y te quitan en el hongo pero si no hoy no ya hablo de esto hablo que es un mono no sé cuál es su nombre es ese mono es ese mono es de lo que estaba hablando bueno ella no hace nada porque está bien tranquila no le importa un no es que la podrema se queda y para es que se queda y me va a acabar es que si no me cabe la pila de aquí que hay dos y un verde y un tapas de rojo si se cabe todo el tiempo va a saltar y me va a saltar como Bonnie siempre mira ya saliste de tu tumba osea ya no 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 ahí está ahí está está el salón 8 y él es el salón 5 es que si sale si la podrema es que ellos dos donde están está directo a mi ya estás el salón 7 ya estás el salón 7 cabro lo bueno que sí estás lo bueno que sí estás vamos a ver a ello no importa un poco que se escucha esa canción no sé qué es esa canción no sé qué es esa canción salió un electrónico qué pedo A ver No sé qué más significa esta canción Voy a bajar el volumen para que no me asuste Uh, estás ahí, ¿no? Estás ahí Vamos a ver ¡No, no! Bueno, lo bueno es que está el salón El salón 12 Podrima y simple No escuché nada Bueno, ¡Oh! ¡Oh! Está del baño Uy Está del baño ¿Qué digo? Pero no sé qué significa esta canción O sea, ya no vi un video que se hace con una canción Bueno, eso no importa Lo importante es Jugar Lo importante es jugar Ahí está Desde el momento ya no sale Donkey Ya no sale Donkey Lo que ya salió Ya se cayó Yo creo que estaba durmiendo Y ya se despertó Y mira cómo está Está despertada No pudiste dormir Por una tapu Ok Y este juego Que me da miedo Es que ya son las dos yo creo Son las cinco Y aparte lo que me tiene miedo Me tiene cagada Así que Con un bitente de evitarlo Porque si no Uy Uy, si ya no sale ¿Dónde está? Ay, no No, no, no Ya ve por qué digo que no Es que se me cago las palitas Ya me quedo Uno, dos, tres, cuatro Ya me quedan cuatro de pila Ay, avance por favor Y avance Es que Me da gana que se avanzaran Porque se me cabe Ay, no Ya te Ya te despertaste No O sea Lo único que no se movió Y lo único que se movió Fue Donkey Fue Donkey Lo voy a llamar Donkey Porque me vale Ah, no Ya solo Tengo tres de pila No, no, no Esto no va a pasar Eran las dos Y antes Eran las tres Lo malo es esto Ok, todavía no salió Creo que ahora son Son las tres Es que son las tres ya Es que Antes cuando jugué Find X and Candy Sí Es que yo sé Ahí estás Ahí estás Se las a las dos ¿Verdad? Se las a las dos Y no tengo miedo de ti No te tengo miedo Como mi copo Por favor Echame la atención Que veo Una palabra roja Ahí está el piguino Que nos odiamos tanto Ok De momento no pasa nada No pasó nada Y ellos no se mueven No hace nada Lo que yo creo Uy 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 Corazón Todavía es las tres Por Dios Santa María Uy 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 Oho Oho What's the rush I'm a rush Showering Oho Suck it Fuck it Oho Wow No he's there Look at that I'm a I'm a botch It's Toki 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 ¡Tengo una de pila! ¡No sé qué digo! ¡Pero no, vamos a colear! ¡Suscríbete! ¡Escander! ¡Serto Nico al сторон! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Tengo tu mamá! ¡Pero ver mi mamá, yo! ¡Pero ver mi mamá, yo! ¡Pero ver mi mamá! ¡Tengo mi mamá! Yo solo sé Ya no, ya, el fin, el fin El fin, el fin Ok, ok No están, manitos ¿Dónde están? A ver, asímeme Asímeme si quieren, no tengo miedo en nada O si quieren que me mate Porque yo no tengo miedo Por favor, son las seis Digan que son las seis Digan que son las seis Por favor Yo no Pensé que son las seis, pero Y mira, esto es lo que hablo Finding the Freddy's Bueno, si me quieren pedir otra más Dale like y suscríbete al canal Para que ahorita haga más videos de estos Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!